Hemos avanzado porque nos hemos reunido con todos los propietarios de los terrenos que son susceptibles de recibir los coches de los usuarios. Estamos ya cerrando el acuerdo que va a suponer el alquiler de esos terrenos con los propietarios y nosotros llevaremos a cabo las labores de acondicionamiento. Lo que no entiendan de mis palabras es que vamos a hacer un aparcamiento. Vamos a hacer una labor de acondicionamiento para que los usuarios del AVE y de los trenes que salen de esa estación puedan dejar sus vehículos en las cercanías y en las inmediaciones de la estación. Por tanto, sí, sí que hemos dado pasos. Prácticamente está cerrado el acuerdo con todos los propietarios, con casi todos los propietarios, porque parece ser que hay uno que se nos está resistiendo un poco, pero seguro que lo veremos en acuerdo con todos los que nos han sido. Si es un alquiler y el Ayuntamiento afronta ese alquiler, ¿va a repercutir en las personas que abarten dentro o va a ser de la vida para ellos? No. Como digo, no va a haber un control de la entrada y salida de los vehículos. Se supone que es como otras zonas en las que se permite el aparcamiento en la ciudad, que el Ayuntamiento lo que hace es adecentar y acondicionar el acceso y los espacios donde se va a permitir que aparcamiento de ellos. Esta vez sí, con el permiso de sus propietarios, claro. ¿Cuántas plazas se conseguirán? Uf, no lo sé, porque ahora mismo lo que se hablaba de aquel espacio que se clausuró en su momento hablaba de unas 300 plazas. Yo creo que serán alrededor de tres espacios y el otro, que estamos viendo, unas 400, 400 y 500 plazas. ¿Y el propietario con el que todavía no han llegado a un acuerdo, que es el también en particular, ¿es un pediría de alguna manera a la persona que más? No, no, no. Espero que, ya le digo que espero que con ese propietario también se llegue a un acuerdo. Aunque si no fuera así, pues podríamos hacer esta infraestructura, este adecentamiento, vamos a llamarlo así, en el resto del espacio. ¿Y cuánto va a costar? No lo sé, porque todavía no lo hemos hablado, pero a lo mejor, a lo mejor muy poco, porque estamos buscando la colaboración de otras instituciones que también tienen interés en que este tema se solucione. ¿Cuánto espera que pueda estar ya en funcionamiento estos propietarios? Cuanto antes. ¿Cuánto antes? ¿Y eso es? ¿Cuánto? Cuánto antes es que yo voy a emplear, el concejal responsable está ocupado con este tema y, de lo largo, en cuanto consigamos el acuerdo y determinemos ya los alquileres y qué cuantía y cómo se hacen, que sea con un convenio por estos propietarios, pues empezar a las obras de adecentamiento inmediatamente. Estaba pendiente una reunión del equipo de gobierno con los responsables de ADI para conocer exactamente plazos y en qué momento estaba, un poco también su hoja de ruta para lo que es, si él, la ampliación del aparcamiento de la estación. No sé si esa reunión se ha producido y qué les han transmitido. No, no se ha producido la reunión y el conocimiento que tenemos de este tema es por las informaciones que se publican en sus medios. Sabemos que hay una licitación de un proyecto para llevar a cabo un aparcamiento, pero sabemos el importe de la licitación, porque se ha publicado y sabemos que nosotros tenemos más información. ¿Hay novedades, hay avances en otros proyectos del Ayuntamiento, en este caso para los accesos a la estación de la AVENES, los diferentes viales previstos? Pues nos va a haber seguramente presupuestos. Nos va a haber presupuestos. Nos va a haber también de lo que se desprende del encuentro que este alcalde mantuvo con el consejero de Medio Ambiente y con la consejera de Movilidad. Los va a haber. Desde el momento en que le digo que los va a haber en presupuestos ya entenderá que es un objetivo que este equipo de gobierno se comprometió y va a llevar adelante en cuanto disponga de los recursos económicos que evidentemente hacen falta y que hasta ahora lo hemos podido poner al servicio de estos proyectos. ¿Has podido la Junta? Yo también. Sí, 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 lo que he dicho es que de lo que se desprende de mi reunión con el consejero de Medio Ambiente y la consejera de Movilidad. ¿Son de los diferentes viales que estaban planeados, de alguno en concreto? Bueno, estamos hablando francamente, ya hay cuatro viales, se habla de cuatro viales, o sea, hablamos de todos un poco y viendo un poco también quién se hace cargo de cada uno de ellos o de qué manera puede haber colaboración interinstitucional para afrontar a alguno de ellos. Pero sí, sí, se han puesto sobre la mesa incluso cuatro viales. ¿Pero esa dotación presupuestaria va destinada a un estudio, un análisis o a una de esas cuatro alternativas? Va, la consignación presupuestaria que va a dar parte del presupuesto va concretamente a una de las alternativas, la más inmediata y que la que es responsabilidad solo de este ayuntamiento. Porque para el resto vamos a buscar la colaboración, como digo, de otras instituciones. ¿Se puede saber cuáles? Por supuesto, no hace falta que eso. Yo, pero ya sé si es simple. Yo también que como delegado territorial siempre mantuve, cuando el equipo de gobierno era el Partido Socialista, que el vial que va desde la glorieta del Pasto hasta la de Campo de Castilla era solo de responsabilidad municipal. Lo dije. Con lo cual, nuestra intención es acometer ese lo antes posible. Respecto a la acción de las carteras para el aparcamiento, ¿esto puede sacar de alguna manera con un marido? No. No, en absoluto, porque primero no es ni el espacio que contempla a DIC para la creación de ese aparcamiento, ni nosotros tenemos intención de hacer un aparcamiento definitivo. Estamos haciendo, solucionando el programa que tienen los usuarios de la estación de la AVE, que no debería correspondernos a nosotros, sino debería corresponderle la solución a la DIC de forma preventiva y provisional hasta que a DIC dentro de dos o tres años construya el aparcamiento que ha iniciado el lugar. Sobre todo los aparcamientos, allí ya se empezó a trabajar en el nuevo Palacio de Justicia. ¡Gracias!